En el centro poblado de Huacataz se realizó la práctica de cloración de agua para consumo humano, dirigida a los miembros de los consejos directivos de ocho juntas administradoras de servicio de saneamiento del Distrito de los Baños del Inca. La actividad estuvo facilitada por personal del Área Técnica Municipal de los Baños del Inca y del equipo técnico de Alaya Anacocha, quien financia y ejecuta el proyecto fortaleciendo la gestión del agua en los distritos de Cajamarca, los Baños del Inca y la Encañada. La actividad que se ha desarrollado hoy día se llama práctica de lo que es cloración del agua para consumo humano. Ha tenido como fin de hacer un fortalecimiento en lo referente a lo que es limpieza y desinfección del sistema de agua potable y realizar también lo que es la práctica de cloración del agua para consumo humano. Como vemos aquí en Baños del Inca hay muchos sistemas de cloración que son necesarios que también acudan a una capacitación. Esta actividad está como una de las actividades principales dentro del proyecto fortaleciendo la gestión del agua, ya que para que una JAS haga una adecuada gestión de su servicio de saneamiento, tiene que manejar todos los aspectos de limpieza, desinfección y cloración. Pienso que estas capacitaciones no deben ser solo una, debe haber otra capacitación y para aprender muchas cosas sobre la salud. Todas las actividades que la venimos implementando en el proyecto fortaleciendo la gestión del agua, la estamos desarrollando de manera conjunta. Tanto salud, la municipalidad, creo que nuestro objetivo es llegar a todas las organizaciones comunales, en este caso las JAS, de una manera tal de que todos puedan administrar, operar y mantener sus sistemas de una manera adecuada. Yo pienso que las autoridades y de repente instituciones así deben poner de su parte para que el campesino viva mejor.